Y después del vídeo de saludo que nos ha dejado Lichis, llega la entrevista. En este caso cambian un poquito las tornas, estamos con Lichis, estamos en Café en la Palma después del show que es que has realizado. La primera pregunta, Mariposas, está al salir, si no has salido ya, salía 24, creo que me digas las sensaciones que tienes a la hora de mostrar esto al público. ¿Cómo te sientes? Bien, contento. Este disco es ya otro paso más que pone tierra de por medio con lo anterior y es el paso adelante lógico de modo avión. Hay algunos cambios en este disco quizá, sobre todo en el tono de ciertas letras, que van de lo más melancólico quizá a lo más puñetero, con más mala leche. Y la verdad que estoy encontrando muy buen feedback, se dice feedback, con estos anglicismos que están tan de moda. Pues estoy encontrando muy buena acogida, la verdad que estoy muy contento. Te iba a preguntar, hablabas antes en el showcase, que las sensaciones que tenías, por decirlo así, de una manera un poco especial, que habías trabajado en casa y era un disco un poquitín más, un EP, o un disco que iba a salir un poquitín más personal. Quiero que me digas todo el trabajo previo que ha habido antes, para que se ponga un poco luz a ese trabajo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando estas canciones? Yo tardo mucho tiempo en escribir canciones, suelo bocetar un montón a lo largo de los años y las voy dejando dormir. Hay canciones que de repente tú tiras del hilo y sale una canción entera, y otras veces que no, que son la mayoría. Tú tiras y de repente sale algo, se queda inconcluso, y tienes que trabajarlas un poco a contra natura. Entonces, bueno, voy bocetando cosas, y cuando ya tengo un número grande de cosas así, de proyectos en la cabeza, ya es cuando me dedico ya a cerrar canciones, a completarlas. Luego el proceso de grabación y de arreglos y todo esto es bastante lento. A mí me gusta primero hacer maquetas, me gusta primero grabarlas, yo con una guitarra, con la voz, me gusta luego hacer maquetas, luego viene la grabación del disco, pues eso es un proceso largo de tiempo. Y hablábamos de que te gusta hacer maquetas, y imagino que en este disco presentabas en tu banda el productor. ¿En qué momento acceder a esas canciones que van a aparecer en ese trabajo? Bueno, yo monté el estudio ahora en casa, me he puesto a hacer yo también producciones, y la verdad que tenía ganas también de delegar un poco con este trabajo. Entonces, bueno, a medida que fueron surgiendo las canciones, estaba Alex al lado, porque bueno, es el guitarrista de la banda. Alex es un productor muy solvente, un tío muy rápido, trabajando y muy brillante, además es un excelente arreglista. Y nada, surgió también de una manera natural. Al principio íbamos a hacerlo a medias y llegó un momento que levanté el pie del acelerador y dije, venga, tira tú y hazlo. Y creo que ha sido una buena decisión por mi parte, también dejarse hacer un poco. ¿Y las mezclas? ¿Corren a cargo de...? El disco lo mezcló Ferni y Dujalde. Fuimos a hacer las mezclas a Reno, las empezamos también con Álvaro Barco, y luego por cuestiones de tiempo y de calendario, pues las hicimos con Ferni. ¿Y cuáles eran entonces esas acciones cuando entregaste el máster antes de la mezcla y después de la mezcla? ¿Tenías claro por dónde quedan los tiros? Lo digo porque el 24 es una fecha donde se podrían escuchar esas canciones, y los que las podían escucharlas en directo, vemos un poco mejor por dónde van los tiros. Pero, ¿qué sensaciones tenías tú antes y después de la mezcla? Con los discos y con las canciones pasa lo mismo, es que no las acabas nunca, las abandonas. Porque si eres más obsesivo y perfeccionista, nunca quedas satisfecho con el trabajo. Entonces, bueno, ya llega un momento que el propio tiempo te dice, venga, ya está. No le des más vueltas, está bien, tío. Sácalo, ¿no? Seguramente incluso cuando ya acabemos la segunda parte del disco, teniendo esa posibilidad, nos va a resultar muy difícil la tentación de también hacer otro retoque en alguna cosa y tal. O sea, que seguramente esto no sea el fin, ¿no? Pero como ya te digo, tanto las canciones como las mezclas, los discos los abandonas, ¿no? Ya llega un momento en el que no le... ya no debes darle ya más vueltas. Porque el ichis en directo se entiende como cuarteto. Es el formato más plausible y más asumible para mí ahora mismo, que es el de cuarteto. En ocasiones he hecho de menos llevar un teclado, otro guitarrista para hacer las acústicas y tal, pero la verdad es que el cuarteto también nos permite sonar mucho más potentes y más crudos. Y es un formato también interesante y será el que comencemos la gira. Y la última pregunta dentro de la entrevista sería, independientemente de cómo son las canciones en el disco, ¿en directo habrá opciones de verte sin una guitarra en las manos? No. Vale. La pregunta ha sido directa, donde ha sido mucho más directa. Sí. Y de hecho la Gregg imaginó que es parte importante de la gira. Sí, estoy muy... Soy un fanático de las guitarras. Es como alguien le da por los coches, otro le da por coleccionarse ellos. A mí me pasa con las guitarras. También cuando tienes un estudio de grabación, te ves obligado a tener muchos tipos de sonidos diferentes. Cada guitarra es un mundo, suena distinta, tiene un color y una cosa particular. Entonces poder tener un montón de opciones da mucho juego. Y sí, anteriormente disfrutaba también cantando. Yo en principio era bajista, con la que habrá un momento en el que yo iba, dejé el bajo y agarraba el micro para cantar. También me lo pasaba muy bien. Pero ahora me apetece mucho tocar también. Igual en algún momento me hago algún tema. Me hago un Julio Iglesias y me agarro el micro y tal. Pero vamos, que me veo más cerca de no soltar la guitarra ni para ir al cuarto de baño. Pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti.